¿Cómo están? ¡Ay, ya tenés puto! ¿Cómo están, cabezas enchufe? Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a hablar de una película que... No les vamos a decir ahorita cómo nos pareció. Sí, no, todavía no hay que decir si bien o mal para que tampoco se influencien tanto por nuestra opinión. Pero bueno, vamos a hablar de la película de Lego 2. De Lego Movie 2. Bueno, como ustedes ya lo saben, vamos a hacer esta dinámica en la que primero hablamos con la introducción sin spoilers y después con spoilers. Así que si te interesa ver la parte con spoilers te recomiendo que vayas a esta parte del video. En esta parte del video es donde ya hay spoilers y ya empezamos a decir realmente todo lo que opinamos de la película. Y antes de eso, pues nada más vamos a decir como que cosas que no te van a arruinar. O sea, cosas que se pueden ver en el tráiler o nuestra opinión sobre... Ajá, o sea, a grandes rasgos como está la película sin decirte nada vital. Y después ya cosas vitales. Ok, entonces vamos a empezar con los personajes. ¿Qué opinas de los personajes? Ok, los personajes son Emmett, que es el principal. Freestyle, que es como su amiga novia. El gato... No, no, no se acabamos de los nombres de todos porque no los decían tampoco mucho nada. Se decían novia. Es el gato, da igual tú cuando lo vayas a saber cuál es. El gato gay, el astronauta, el pirata, Batman y Rex. Esos son los buenos. Y los malos, bueno, los antagónicos son... La reina Mayhem, que es este como astronauta blanco. El helado, que es como... ¿Cómo es el helado, güey? Es el que es como el serviente de la reina. Ah, sí es cierto. Y un plátano, ¿no? O sea, tiene muchos servientes, pero esos son como los que más destacan. Ok, de los personajes, pues... A ver, también sale Bruce Willis. Ah, sí, Bruce Willis. A ver, los personajes... A ver, pues lo típico. O sea, es Emmett, que es como una persona que es como actitud como de perdedor, pero a la vez como súper optimista. Entonces está cagado. Creo que eso lo mantuvieron igual que en la primera. Entonces la verdad es que no cambió. O sea, como que... Sí, no, no cambió mucho. O sea, que es como súper buen pedo y así, pero que ya cae como... O sea, ser buena onda cuando ya te están como insultando o cosas así. O sea, es como la misma actitud, pero por lo menos se mantuvo igual que en la primera. Entonces por eso yo diría que... Va bien, va bien. La otra morra, igual bien, ¿no? O sea, creo que es igual que en la primera. Freestyle, creo que los dos principales, Freestyle y Emmett, creo que están bastante bien. Luego, el gato gay... O sea, vamos a englobar a todos estos en una, excepto Batman. O sea, gato gay y el astronauta, el pirata. O sea, los tres son como un poco extra. O sea, de repente salen un poquito más, dicen alguna cosa chistosa, se van o así. Pero no hacen gran cosa. O sea, no son de importancia. O sea, luego Batman tiene como una actitud como también como ya de fracasado, ¿no? O sea, como... O sea, siempre en las películas ponen a Batman como si fuera una persona súper... Super seria. Ajá, y que como que sabe todas las respuestas. Y aquí está como inseguro de sí mismo. Está como cagado de eso. Ajá, y aparte como que... O sea, hagan en cuenta que pasa algo que todos como que tienen que cambiar su manera de vivir. Y él como que lo acepta y ya... O sea, como que no busca como mejorarlo. No, ya se queda ahí como... Pues aquí voy a ser el más chingón, pero en este mundo feo. Está como cagado así la actitud de Batman. Luego está Rex. ¿Cuál es Rex? Es... Es el güey de los dinosaurios y todo eso. Ah, ya, Rex. Luego está Rex, que es como... Es como si fuera un pariente lejano de Emmett, pero versión cool y como súper hombre y masculina. Claro, porque se parecen un poco y así. Pero es como un astronauta así. Es como el alter ego de Emmett. Ajá, es así, pero... O sea, él es igual de buen pedo. Es como súper cool y tiene dinosaurios. O sea, tiene velociraptors así ayudándole en toda la nave. Porque Rex es como un güey como todo cool que los ayuda a... Bueno, ayuda a Emmett a hacer algunos objetivos. Pero la verdad es que, o sea, los personajes como tal, siento que todos están bien como estructurados. O sea, como que cada quien cumple su papel y no hay ninguno que como que esté mal hecho o como que no sea consistente. Por lo menos todos tienen su personalidad y se mantienen. Bueno, la reina es como la principal antagonista de la serie, bueno, de la película. Y luego sus secuaces, que son Mayhem, que es como su soldado estrella, por así decirlo. Y luego está el helado, que es como su mayordomo. Y un plátano que está bien imbécil, no hace mucho. Está ahí, superhíbrido, se cae y ya. Bueno, Bruce Willis pues sale ahí como si nada. Bruce Willis es como un meme en la película. O sea, dicen como tonderías o hacen cosas como que hacen sus películas y ya sale. El profesor sí está cagado. Es la... es... no. Son partes donde sí te ríes bastante. Y pues ya, o sea, realmente los personajes como que están bien hechos, pero pues ya, realmente no hay mucho más que decir sobre eso. Luego, la historia a grandes rasgos. A ver. Este... pues hagan cuenta que están normales. O sea, empieza en el final de la primera película. Ajá, eso está padre. Que empieza justo, justo en el final de la primera película. Entonces está bastante cagado. Y básicamente la historia trata de que hay como que una nueva civilización, que son como los juguetes de la niña ahora, que son como más femeninos. Y hay una pelea entre ellos como por... Sí, como por poder... como coexistir, pero... Como que si los juguetes de la niña ven algo que está construido, lo hacen caca. O sea, lo destruyen totalmente. Entonces como que no... Como que es un mundo como post-apocalíptico en el que los juguetes de la niña, aunque son como todos bonitos, realmente como que destruyen. Esa es como que la historia a grandes rasgos. Pero todos ya están acostumbrados a esto. O sea, nadie quiere cambiarlo. Y el único que sigue como en su versión anterior es Emmet. Ajá, Emmet como que sigue creyendo que todo es increíble y así. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, que es la música. Y algo que no me gustó es que es la misma puta música que en la pasada. O sea, en la primera como que estuvo padrero de todo es increíble, esa canción que estaba pegajosa de sí. Pero ahorita hicieron la misma, no solamente que modificada un poquito, como que con otra versión de la misma canción. Ajá, y está mala. Sí. Y las demás canciones que... O sea, como la versión... O sea, la nueva de esa, el segundo single está horrible. O sea, neta... Las canciones... Te harta. O sea, también yo creo que es en parte porque la vimos en español, porque al final pasaron la versión en inglés y no estaba tan mal. Pero igual estaba mala. Y también todos los actores de voces... O sea, todo el audio, la neta, me irritó mucho durante la película. O sea, como que siento que las voces no quedaban y sí, como que el audio... Los escenarios también están como que los hicieron con hueva. O sea... Sí. Solo hay uno o dos que dices, ah, está padre. Hay una parte que está muy chistosa cuando van a como a otro mundo. ¿Cuál? Cuando van... Cuando se dan cuenta que todos son gays. Ah, sí es cierto. Sí, hay algunos como escenarios, pero... ¿Y saben qué nos causó conflicto? Porque no sabíamos. Hay unos legos extraños que son como más delgados. ¿Te acuerdas? Los que nos dijo Neto que eran legos de niña. Ah, no. Como el soldado, como Mayhem, que es como más delgada. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y tiene los brazos como líneas en vez de decir que sean todos como legos, güey. Sí, está raro eso, pero vaya, vaya, básicamente, o sea, personajes, bien. Historia, grandes rasgos, pues... Eh, más o menos. Está literal como para pasar un mal rato, o sea... O sea, para un niño, estoy siempre seguro, un niño de 10 para abajo que le va a gustar muy. ¿Quién sabe? Luego, la música, la verdad es que muy irritante. Y bueno, calificación global, ¿qué le pondrías? No sé, neta, como un 4, güey. Yo creo que como un 2 y ahorita en la versión sin spoilers les vamos a explicar por qué. Así que, bueno... Igual ya está, bajan. Ya con spoilers ya vas a bajar, man. Sí, quién sabe, güey. Pero es que sí, ahorita ya con spoilers les vamos a explicar bien qué pedo. Así que, bueno, ahora sí, si están viendo esta parte es porque les gustan los spoilers. A ver, regresando al tema de los personajes... O sea, todos en general, como dijimos, sí tienen un buen desarrollo porque a los secundarios no les dan así como partes importantes y que la cagan. Sí, no hay nada como que digas qué pedo, este es importante o no. Pero lo que sí, los actores de voz, o no sé qué tienen las voces, me cagaron todos. Todos daban como que hueva, como que hablaban cagantes, como que... Es que... Como demasiado actuados. No creías que fuera la voz del muñeco. Para que vean... Ajá, exacto. Como que se ve muy actuado. Y otra cosa es que, por ejemplo, los malos, que realmente no son malos, ahorita les explicamos por qué, son como estos juguetes femeninos y todos tienen como esta vocecita muy aguda como de broma, pero cuando repiten la broma una tras otra, tras otra vez... Hablan como retrasados o así. Sí, como... O son retrasados, literal. Sí, como... Entonces está como muy hartante. O sea, sus bromas... O sea, no es como que... O sea, una broma... O sea, es que lo malo no son las bromas. Las bromas sí están chistosas la primera vez que te la ponen. O el gag. Pero repiten toda la película, una tras otra, tras otra, tras otra. Y luego, este... O sea, creo que está muy estúpido que solamente porque son los juguetes de la niña, todos tienen brillantina, todos son como muy afeminados. O sea, los superhéroes normales así que según van a salvarlos, este... Se convierten así como todos gays, este... Sí, no sé. Viven como en casas así bien culeras, este... Y todo, te digo, está como muy... O sea, la verdad, yo lo que vi con los escenarios y con el desarrollo de la trama, los escenarios están súper vacíos. O sea, parece que literal los hicieron en físico. Todo está hecho en computadora y era como para que pusieran... Pues como en la 1. En la 1 hay escenarios gigantescos con el mar, ciudades enteras. Las ciudades grandes. Y aquí todo es como que una pinche ciudad con tres casitas porque ya está destruida. Con tres casas o una ciudad que tiene un buen de casas pero es la misma. Ajá. Repetida así millones de veces. O una base espacial que nada, se ve todo plateado. El chiste de la 1 y lo que más me gustó de la 1 era cómo podían creer un chingo de escenarios y estaba súper creativo y este literal no tiene nada de nuevo. O sea, hay como tres vehículos, dos escenarios diferentes y ya, o sea, literal, está de huevísima los escenarios. Y es lo que iba a decir. O sea, a mí la razón por la que le di esa calificación en sí no es tanto por la historia porque la historia ahorita se las platicamos. En sí fue por la ejecución. O sea, la ejecución se me hizo súper de hueva. Todo el tiempo estás así como de ya que llegue, como que ya. Esto está pasando, era interesante. O sea, neta a partir de como la media hora ya estás así como ya que se acabe, por favor. O sea, porque no pasa nada que digas ah, bueno, esto ya va a cambiar como toda la historia o así ya se van a mover para otro lado. No, todo es lo mismo. Desde el principio te imaginas más o menos qué puede pasar. O sea, el único giro en la trama es que Rex, que es este que le dijimos, que tiene, o sea, que es como súper cool y todo, es como literal lo contrario a Emmett. Resulta que es Emmett. Le empieza a enseñar a ser cool a Emmett y al final te dicen que él es Emmett. Es como el único que te sorprende de la película y hasta eso no tanto. Es como cuando estás viendo una película y hay una persecución que ya sabes que es la escena de la persecución y ya sabes que no va a pasar nada pero de repente la escena de la persecución dura media hora que dices ya que acabe, puta escena. O sea, como que sabes que no va a pasar nada y ya solamente quieres que lleguen. Por ejemplo, hay una parte donde dices bueno, vamos a ir a ese planeta y cuando están llegando al planeta como que están peleando y así pero te da hueva ya quieres que llegue el puto planeta ya quieres que acabe literal, da hueva. O todo lo del principio es porque haz de cuenta que llegan todos los buenos de los Emmet con la reina esta y ella les canta una canción a eso también las canciones netas están muy malas o sea, te desesperan las canciones o sea, y les canta una canción de que les puede dar todo lo que quieran y a cada uno le hace creo que es la única el único punto donde hacen los escenarios padres cuando hacen el planeta del pirata y del astronauta y todo eso o sea, más o menos pero si hay demasiados musicales hay como 10 hay como 10 y están todos malos malísimos y lo que dijimos de que hacen otra versión de la increíble es una que hace nada es increíble o sea, que mierda es esa está malísimo esa parte ah, bueno, pero o sea, la trama se trata básicamente de esto o sea, durante toda la película crees que los juguetes de la niña que la reina y los juguetes femeninos son los malos y que los buenos pues están defendiendo pero después o sea, por ejemplo llegan con la reina y la reina les hace una canción de que no es mala o sea, literal literal, dice no estoy mala no soy egoísta o sea, como no todas las cosas malas que puede ser dice no soy y luego dice la cosa mala entonces parece como que está súper fingido como de realmente yo no los quiero matar ya sabes y yo no los quiero hipnotizar para que sean mis esclavos el único que quería era casarse con uno de ellos para como unificar las razas se quiere casar con Batman para que sean las razas entonces todo el tiempo como que te venden la idea de que la reina nada más quiere aparentar que es buena y al final resulta que sí es buena hasta el final dice algo así como de pues hasta les hicimos una canción para que vean que no somos malos ya sabes entonces hasta ahí como que dices ok, está bueno o sea, esa parte como que dices ok, es un plot twist creías que eran malos y a la mera hora no pero ya es lo único bueno de toda la película y es al final o sea, toda la película es mala pero ni siquiera es tan buen plot twist porque eso sirve cuando toda la película estás así de verga, verga qué va a pasar y te la cambian y dices no mames pero aquí todo el tiempo ya que se acabe y pasa eso y es como ah bueno mínimo algo mínimo, exacto es que literal así fue o sea, toda la película se trata de que la reina se quiere casar con Batman entonces toda la película crees que Emmett tiene que evitar la boda porque en el momento en el que se casen como que ya va a tener todo el poder y ya valió madres y al final resulta que no que realmente solamente se quería casar con ellos para realmente ya unificar y que todos sean buenos pero todo el tiempo estás como ya que se casen aunque valga madres el universo literal me vale madres y al final es como ah bueno ok si eran buenos que cagado me tienen ya sabes y al final Rex es el malo en verdad porque es Emmett del futuro que regresó al pasado porque es una máquina del tiempo y básicamente como que está ardido con todos y como que nada más quiere que el mundo arda entonces al final Rex que se suponía que era el cool que iba a evitar la boda es el malo y al final la boda era bueno era bueno y Emmett destruye la boda y se arma un desmadre y la mamá los castiga y les hace guardar eso si me impresionó wey osea imagínate la cantidad de Legos que tenían ellos neta tenían como mínimo así te lo juro sin mame como 100 mil pesos en Legos pero 100 mil así seguros osea un Lego así osea un barquito cuesta como 300 pesos imagínate ellos tenían así neta ciudad viste la mesa que tenían era como la del taller pero todo el taller así de la mesa es lo que yo le decía Juan Carlos pinche talleres se veían en huevos wey osea literal toda la oficina podía trabajar ahí pinche no sé como sótano de astronauta y aparte eso era abajo y la niña aparte en su cuarto estaba lleno de Legos tenía como un castillo de Legos como una bocina no sé si el papá es dueño de Lego o que un pedo pero neta tiene un chingo de Legos bueno les hace guardar sus millones de Legos así sus osea el niño tiene que hacer como 4 cajas como de este pedo llenas la niña guarda como 2 pero igual son un chingo y ya hagan en cuenta que todos hacen así como esfuerzo para que voltee el niño osea porque aquí a diferencia de Toy Story cuando los Legos están solos no se pueden mover osea si piensan y todo pero no se pueden mover solamente si son como muy fuertes algo así entendido algo extraño entonces lo que pasa es que logran como moverse entre todos para que el niño voltee y se reconcilie con la hermana y en lo que hacen eso Emmett y su novia bueno que no es tu novia porque te dicen que es su amiga especial osea y viven juntos pero no son novios osea eso me pareció muy estúpido ya hubieran dicho que eran novios y ya osea si no se osea literal lo de amiga especial me suena como para que los niños no digan ay guacala es su novia o algo así pero no se si esta neta dirigida para muy niños pero muy muy niños este y ya lo vencen se reconcilian y al final este los niños están jugando afuera juntos este combinando los Legos de los dos osea lo feo osea así como la apocalíptica y la la de la niña se juntan están jugando ahí solos y llega la mamá a verlos y ya los deja aparte la actuación la actuación de la mamá que pido wey aparte escogieron a la mamá más culera de la vida la mamá culerísima y neta la actuación está de la chingada osea hicieron el chiste de que pisas un Lego ya sabes de la verga osea entra la mamá y pisa un Lego y hace como que una pendejada así pero de la chingada ella acaba y luego lo vuelve a pisar enseguida osea neta osea dame cuenta lo pisa se queja y lo vuelve a pisar así y ese otro entonces que pido wey si no dio risa la primera vez la segunda menos wey ni siquiera tuvieron el baro para contratar a Will Ferrell para que saliera la cara solo para que saliera de su voz yo neta creo que osea neta creo que no tenían dinero para hacer la película yo creo que fue eso yo creo que no tuvieron presupuesto y no se porque a la primera le fue muy bien osea ganó el Oscar la canción ¿a poco? si no se porque le hicieron tan mierda neta y saben que es una de las cosas que más me molestó de la película que antes de empezar salió el trailer de la película de Playmobil Playmobil es como el Lego pero para tetos osea literal no se en Lego podías comprar no se el lugar de Jurassic Park o el transbordador espacial y en Playmobil comprabas el carrito de golf y el juego de polo literal es como para niños tetos de Playmobil o la enfermera el hospital es como para tetos y ahora van a hacer esa película el trailer me dio más hueva que la película neta osea por lo menos dijeras bueno pusieron trailers buenos al principio pero ni siquiera pusieron el trailer de Playmobil osea toda la experiencia en el cine fue neta de hueva y ya al final se quedan jugando y la mamá le va a deber el castigo que les acababa de poner y al final acaba bien pero la verdad es que es la primera película en mi vida que la historia no está mal porque casi siempre cuando uno le gusta una película es porque la historia me va a hacer putar o digo que pendejada no realmente la historia estaba bien osea en papel la de ver estaba bien como de oigan vamos a hacer creer que los niños los juguetes de las niñas son malos y va a quedar bien pero neta la ejecución es lo que me dio mucha hueva simplemente da hueva la película neta yo creo que a partir en buena onda desde la media hora ya me quería salir neta ya era como ya por favor que acabe ya que acabe osea Juan Carlos que fue el que nos dijo que fuéramos neta me pidió perdón por llevarme a esa basura osea perdimos horas de nuestra vida haciendo eso osea en vez de grabar y me hubiera ido temprano no me quedé hasta las 2 de la mañana por ver esa mierda y lo peor de todo es que cuando salimos del cine había un empleado del cine salimos del cine que era como las 12 de la noche y estábamos viendo una tienda de Funko porque estaban carados y de repente sale un empleado del cine o de la plaza con una pinche panzota así caminando como zombie hacia nosotros osea nos dimos cuenta de su presencia porque sonó su radio ajá pero no nos dijo nada osea literal nada tenía como su lenguaje como corporal decía como ya váyanse pero no nos dijo una palabra ni siquiera buenas noches nada se acercaba así y nosotros dijimos no pues bueno vámonos entonces empezamos a subir las escaleras y volteamos por el balcón y ya no estaba y en eso suena y se abre se abre el elevador y sale seguro osea asoma su pan entonces osea la verga y ya nos salimos salimos al estacionamiento y en el estacionamiento ya estamos avanzando y sale el cabrón caminando en el estacionamiento pinche 12 de la noche estacionamiento así al aire libre y el güey así caminando hacia nosotros como pinche zombie no decía nada osea yo pensé que osea cuando ya subiera iba a cerrar la puerta o algo así y no y se quedó así viendo la luna y ya osea pinche experiencia muy extraña aunque lo único que si al principio me encontré a un waffle saludos si es que estás viendo esto y pues nada la verdad es que yo a la película le doy una mala calificación pero en si te digo por la ejecución osea si a ti no te da la hueva la ejecución neta te va a gustar la película pero a mi me dio mucha hueva osea la historia no está mala mejor vean la de como entrenar a su dragón la neta no la recomiendo mucho es la primera que si osea la vez pasada hablamos de spiderman y honestamente les dije que estaba muy buena pero esta la neta es que ni por osea puta hueva de película la neta yo creo que osea ya con un spoiler osea ya sabiendo todo la neta le doy uno cabrón osea dos maximo la neta está muy mala si ni siquiera la canción te digo ni siquiera fue original fue la misma no se está muy mala así que bueno waffles pues si eso fue por nuestro review de la película de lego quieres despedirse de tus waffles bueno pues que les vaya muy bien muchas gracias por ver el video de hoy si les gustan estos videos síganos diciendo que les gustan díganos específicamente si les gusta que haya con spoiler o sin spoiler si no nada es para hacer una en concreto completa les gusta con spoiler o sin spoiler para que hagamos ya solo uno o combinado entonces díganos ustedes literal comenten así con spoiler o sin spoiler combinado para que sepamos si y pues nada nos vemos bye